Buenas tardes, con 35 minutos, saludo en la línea telefónica, le agradezco el tomarnos el teléfono al coordinador general de campaña de José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de esta coalición por un Veracruz Mejor que encabeza PRI y Partido Verde Ecologista, Silvio Lagos Galindo, ¿cómo estás? Luis, gusto saludarte, un gusto poder estar platicando contigo y con todo el auditorio. Oye, Silvio, a ver, platícanos cómo va Pepe, dónde se encuentra en estos momentos, y ustedes, después del debate organizado por el organismo público local electoral de Veracruz, ¿cómo vieron a su candidato? Parece ser que las propuestas se centraron, dicen los analistas, en dos candidatos específicamente. Bueno, de entrada, comentarte que Pepe está trabajando de manera intensa, tenemos una agenda en el centro del Estado, y estamos convencidos de que en el tema del debate Pepe ganó. ¿Y por qué ganó, Luis? Porque hizo las propuestas más congruentes y más serias. Y en este momento en el que Veracruz requiere, y los veracruzanos requieren certeza, Pepe fue claro y contundente el qué, el cómo y el cuánto. Porque hoy escuchamos muchas promesas que sí suenan muy interesantes, pero que no tienen un respaldo o un conocimiento de cómo se van a poder realizar. Específicamente en los temas del debate, el cual tú los conociste muy bien, fueron muy específicos. En el tema de seguridad, Pepe, y el planteamiento que nosotros hemos venido señalando es, a ver, todos dicen que todo lo que pasa en Veracruz es culpa de Javier Duarte. Javier Duarte ya está en la cárcel. Y si se siguen poniendo pretextos de que la inseguridad, la falta de empleo, la falta de atención en los temas de salud, son por culpa de Javier, pues entonces es claro que hay una inoperancia y una falta de certeza de parte del gobierno en turno. No hay que olvidar que el entonces candidato hace año cuatro meses, año cinco meses, dijo que en seis meses iba a terminar con el tema de la inseguridad, y íbamos a tener un estado tranquilo. Pues yo creo que esos seis meses fueron como en un reloj de arena, porque hoy seguimos teniendo altos, muy altos índices de inseguridad. Por desgracia, Veracruz ocupa los primeros lugares de inseguridad en el país, y esos indicadores no son buenos. Por lo tanto, Pepe propone temas muy claros y muy específicos. Primero, el diagnóstico. Veracruz necesita tener 22 mil policías, y hoy tiene 10 mil, y 13 mil personas que trabajan en los temas administrativos, en el tema de seguridad pública. ¿Qué propone él? El aumento de sueldos para los policías, para igualarlo al tema de la Policía Federal. Aumento de las, o darles mayor prestaciones a los policías, como puede ser el seguro de vida, o puede ser el tema de la beca de los hijos. Y algo que es poco, que los ciudadanos podemos no pasar por alto, es desde lo más elemental, como es un tema del uniforme. Hoy muchos policías tienen que comprar de su propio dinero el uniforme, porque no se les da. Y de esta manera, debemos ser cuidadosos, porque si bien es cierto que los veracruzanos y las veracruzanas que hacen las tareas de seguridad pública, detrás de ellos hay una familia, hay un esposo, hay una esposa, hay hijos, necesitan tener la certeza y sentirse respaldados por el gobierno. Y por eso Pepe hace la propuesta muy clara. Después, el tema de la tecnología, que sí es necesaria. Hoy dicen que tenemos cámaras que están instalándose, que están por instalarse, pero el tema es que, ¿quién le da seguimiento a ese tema? Debemos plantear el tema tecnológico para el servicio, o para poder saber reaccionar ante un tema de inseguridad con inteligencia. Y por eso es que Pepe propone un centro de inteligencia coordinado que sepa reaccionar en el momento adecuado. Y por último, es el nuevo tema de la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal. ¿Y por qué? Porque con este nuevo sistema, la forma de actuar de los policías y de los fiscales, que ya no son ministerios públicos, cambió totalmente con el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, con más capacitación, con mejor equipamiento, y en el tema administrativo, fortalecer el margen del respeto a la ley, dándole las herramientas necesarias a los fiscales, nos va a permitir avanzar, que la gente sienta que el gobierno está dando respuesta. Y el otro tema muy importante es el tema de feminicidios. Veracruz ha tenido dos alertas de género, y por desgracia no escuchamos que se atienda a los protocolos o las recomendaciones que se señalan en esas dos alertas de género. Eso es en cuanto al tema de seguridad. Oye, Silvio, a ver, en estos dos temas, para que un poco también la gente tenga claro la propuesta que hace José Francisco Yunes Zorrilla, nos hablas, por ejemplo, de incrementar a 22 mil los policías, es evidente que para ello hay que mejor, hay que primero buscar de dónde va a salir el recurso, y segundo también, pues evidentemente habrá que incrementar los salarios. Esto no generará un incremento al gasto corriente que tiene el Estado específicamente para poder atenderlo, ¿de dónde saldría el ahorro para poderlos apoyar? Y te pregunto, hay necesidad de capacitarlos, lo mencionabas en la propuesta, pero los policías en Veracruz desgraciadamente tienen o cursan un nivel académico no menor a la secundaria o el bachillerato, ¿se tendría que tener 22 mil policías todos con carrera universitaria para que puedan entender que el nuevo sistema de justicia penal debe entender y lleva ciertos requisitos muy específicos para poder sancionar y castigar a quienes cometan delitos? Sí, a ver, arranco por la última parte y de ahí me voy al tema económico. A ver, la capacitación en el tema del nuevo sistema de justicia penal basa principalmente en el conocimiento estricto del procedimiento que debe realizar un cuerpo de seguridad, ya sea en instancia estatal o en instancia municipal, para poder actuar de manera correcta y poner, digamos, a disposición o poder seguir el proceso ante los fiscales. Eso es lo primero. El tema de la escolaridad sí es un tema que para Pepe tiene principal importancia, y lo más importante es que la capacitación en torno al nuevo sistema de justicia penal debe ser, como él lo ha planteado, de manera clara y específica para que ellos puedan tener conocimiento, pero también los fiscales. Sí. Y los fiscales, por la propia actividad que realizan, tienen una licenciatura. Claro. Y también es importante ayudarles a ellos con los temas administrativos para poder resolver de manera adecuada exactamente en menor tiempo y poder poner a disposición de un juez de control a la persona que hubiese cometido un ilícito. Eso es un tema fundamental y basa sobre el nuevo sistema de justicia penal. Ahora, tu pregunta. En seis años nosotros debemos llegar a esta meta. ¿Cuánto cuesta? Trece mil trescientos veinte millones de pesos, que significan dos mil doscientos veinte millones de pesos al año. ¿Cómo se va a hacer? Utilizando los recursos estatales que se aprueban en la legislatura año con año, más las participaciones federales, específicamente para el rudo de seguridad, y se tienen diferentes, digamos, diferentes ramificaciones de estas participaciones que permiten combinar los recursos, tanto al Estado como los municipios. Y eso va a permitir que en la suma de recursos se pueda lograr lo que se está proponiendo. Y también la reducción del gasto de las secretarías, obviamente junto con el incremento de las participaciones federales. ¿Qué queremos? Acabar con la impunidad, tener más policías y mejores pagados, tener una mejor inteligencia a través de la tecnología que hoy está disponible, y obviamente dando resultados, poderle pedir a la federación que tengamos un aumento en las participaciones para poder tener mejores prestaciones y que los policías se sientan respaldados. El problema de la seguridad a nivel de Veracruz tiene también un factor de incidencia estructural. Es evidente lo que está pasando en todo el país, en donde el mapa nacional se ve casi en su totalidad en rojo, en todas las entidades del país se ha incrementado esto. ¿Cómo generar la confianza de que se puede tener la certeza de que se va a resolver el tema de la seguridad dando resultados en lo inmediato? Pues ahí el tema, y es la clave de este asunto, y te agradezco que me lo preguntes. Si nosotros logramos generar un mecanismo en el que, con rehabilitación de espacios públicos, con mejoras en la educación, con rehabilitando las escuelas, en donde los niños puedan seguir teniendo la posibilidad, que este es un tema federal de las escuelas de tiempo completo, en donde el tema de las guarderías de tiempo completo, que también es una propuesta de mí y también de PP, eso va a permitir que nosotros logremos recomponer el tejido y que la gente que hoy, porque la gente que hoy ha tenido de manera directa un incidente delictivo o ha sido víctima de un incidente delictivo, un primo, un pariente, un hermano y en primera persona, hoy no se sienten respaldados por nadie. Y si bien es cierto que los números, como tú bien lo comentas, del país y demás, nos muestran que algo está no funcionando de manera correcta, lo que a nosotros nos preocupa, y que Pepe ha sido muy claro, es específicamente Veracruz. No podemos seguir teniendo municipios o zonas geográficas en donde tal parece que solamente los que tienen el dinero o las armas sean los que tengan el control. Y lo más delicado, vuelvo a lo mismo, la gente dice, no es posible que el gobierno no actúe. Y hoy, el gobierno que hoy está, no puede seguir poniendo pretexto a Javier Duarte. Javier Duarte ya está en la cárcel. Y esos problemas siguen. Y Veracruz ha tenido un índice muy alto de aumento en las estadísticas. El tema específicamente de feminicidios, te lo voy a poner un ejemplo. Dos alertas de género. Sí. 2017, 2016, 2017. No hay un solo pretexto para poder decir que es un tema que tenga que ver con la administración anterior. Pero nosotros estamos convencidos de que con estas propuestas vamos a atenderlo. Y Pepe es muy claro en este tema. ¿Qué vamos a hacer en el caso de los feminicidios? Bueno, primero, hacer un reordenamiento administrativo para poder contar con los elementos, con las personas adecuadas que estén trabajando en el caso específico de la fiscalía. Bien. Tener un titular, porque hoy no lo tenemos. Claro. Entonces, hay que partir de ahí. Y el diagnóstico, aunque parece muy complejo, pero si tú empiezas a desmenuzar y como todo lleva un orden, pues entonces en ese momento tú generas las condiciones para poder dar la certeza a la ciudadanía que tú estás trabajando en torno a este tema. Perfecto, pues Silvio Lagos Galindo, coordinador general de campaña del candidato a la gubernatura por Veracruz, José Francisco Yunes Orrilla, candidato de esta coalición por un Veracruz Mejor. Te agradezco el tomarnos el teléfono, platicar con el auditorio. ¿Dónde va a andar esta semana, Pepe? Me toca andar en la zona centro, Luis, andará aquí en la ciudad de Jalapa con algunos eventos, con diferentes sectores de la sociedad civil y obviamente con eventos en la ciudadanía. Y yo agradezco el espacio para poder platicar contigo y con todo tu auditorio, porque a mí me parece que los ejercicios de debate del día jueves por una estación de radio y el día viernes son fundamentales para que la gente pueda establecer un criterio de que lo que tenemos enfrente es una elección que va a definir el desempeño y el bienestar de nuestra generación, de los que hoy hablamos, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que estamos convencidos que con la propuesta de Pepe, con su experiencia, pero sobre todo con su sensibilidad y conocimiento del Estado, vamos a poder generar mejores condiciones para tener más empleo, para tener un campo que esté vigoroso y trabajando de manera eficiente y que se vea en los indicadores nacionales y el tema de la educación. Silvio Langos Galindo, te agradezco el tomar el teléfono, los tiempos nos comen, pero te mando un abrazo y estamos al pendiente y al habla. Gracias. Gracias, un saludo a tu auditorio. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.